A veces la contundencia tiene que ver con la tranquilidad, nosotros hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de poder hacer un gol, sino también a la hora de elección de pase o a la hora de una lambeta y encarar con confianza. Está claro que eso es un tema que tenemos que recuperar, pero sí me quedo con el hecho de haber competido bien con Estados Unidos. Yo le decía a los muchachos en la conferencia de prensa, sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo en Cincinnati había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado, había controlado el partido y para nosotros era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de los 90 minutos. La cuestión no es, desde mi punto de vista, de valentía, sino de que lo que ha cambiado radicalmente es la actualidad de nuestros jugadores, de la mayoría de nuestros jugadores en las ligas donde están compitiendo, porque, por ejemplo, la mitad de la cancha es la misma que jugó contra Costa Rica acá de local hace 60 días. Felipe Cárdenas. Buenas noches, profesor Martín. Dos preguntas. La primera, hubo un enfoque especial en el juego aéreo, que hoy México estuvo muy bien en el balón parado, algo que Estados Unidos siempre ha dominado en los otros partidos. Y acabo de leer que usted no viajará para Honduras. ¿Puede usted confirmar eso? Muchas gracias. Por realidad, no es algo que pueda confirmar respecto a eso, no hay nada que tenga que decir. Respecto al juego aéreo, es cierto que nosotros hemos mejorado y mucho, que tuvimos muy buena atención, pero también es cierto que el equipo de Estados Unidos, en ese sentido, tuvo una ausencia importante, que es la de McKinney, que es un futbolista que en el juego aéreo, tanto llegando de segunda línea como en las pelotas quietas, hace mucho daño, ¿no? Y especialmente él fue uno de los que más daño nos ha hecho a nosotros en los partidos anteriores. Carlos Hernández. Profesor, buenas noches. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Preguntarle, bueno, México estará en el Mundial, pero ¿a qué atribuye que se ha sufrido de más en esta eliminatoria? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo no tengo tampoco tanto conocimiento de eliminatorias anteriores. Lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de CONCACAF con ocho equipos y a falta de dos fechas ningún equipo está clasificado. Entonces, obviamente que esto marca un alto grado de dificultad y nosotros estamos inmersos en ese grado de dificultad porque además en todo el recorrido hemos tenido no solo vaivenes en los resultados, sino también vaivenes en el rendimiento. Samuel González. Yayo. ¿Cuántos años viendo a la selección mexicana? ¿Tú? No sé, 30, 40 años. 30, 40 años. Sí. ¿Estamos estancados o hemos retrocedido? Yo creo que estancados un poco, ¿no? Yo creo que el avance se va a dar y siempre lo he pensado para llegar al nivel que pretendemos cuando en una cantidad mucho mayor de jugadores puedan estar en el extranjero, en equipos importantes y que su roce, que tengan continuidad, tengan un roce que les permita después tener esa jerarquía para solventar compromisos internacionales de clasificación. Retroceder no tanto porque tampoco hemos estado muy arriba, no es que hayamos llegado a situaciones importantes y que ahora ya no podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?